¿Qué es el liderazgo virtuoso? Como emprendedor y como ejecutivo en compañías y encontré la manera de juntar las dos cosas y de extraer mucho valor para poder sacar o aprender de los músicos virtuosos, que podemos aprender los músicos virtuosos como hombres y mujeres de negocios para aplicarlos en el día a día para ser líderes y ejecutivos virtuosos. ¿Y cuáles son esos aprendizajes, Felipe? Pues lo primero es que esa palabra virtuoso se usa más que todo en la música, como que no la hemos metido en el lenguaje empresarial, pero es una palabra que aplica perfectamente al mundo empresarial porque al final si uno mira la definición de una persona virtuosa es una persona llena de virtudes. Y una virtud es un hábito operativo bueno. Entonces entre más hábitos operativos buenos adquiramos como líderes, como ejecutivos, pues vamos convirtiéndonos en personas virtuosas. Entonces yo lo que trato de plasmar en la conferencia es que un músico virtuoso, o un músico es un músico virtuoso cuando logra tres cosas. Lo primero es que domina muy bien su instrumento, es decir, que lo toca con maestría. Lo segundo es que es capaz de generar una conexión con su público. Y lo tercero es que es capaz de despertar emociones y sentimientos en la gente que los está escuchando. Y si uno quiere ser virtuoso en los negocios y como líder, al final tiene que lograr exactamente las mismas tres cosas. Tienes que dominar lo que haces, hacerlo con maestría, hacerlo muy bien, ser un experto, un referente. Tienes que tener la capacidad de conectarte con tu gente y tienes que ser capaz de despertar emociones y sentimientos. Entonces yo he desarrollado un modelo que logra eso. Felipe, y miremos cuáles han sido esos referentes mundiales de la música que lo han inspirado para estudiar el tema del liderazgo virtuoso. Claro, todos. O sea, uno mira, por ejemplo, vamos a mirar los tres elementos. Entonces en el método, una de las personas que más me inspiran es Bach, el gran compositor barroco, tal vez el expositor más claro del barroco. Uno oye la música de Bach y uno lo que ve, lo que siente detrás de esa música es una estructura mental y un nivel de experticia. Y se nota que hay muchas obras de práctica detrás de Bach tocando esas obras o de quien las está interpretando porque son obras complejas. Entonces, digamos que el primer elemento que es dominar lo que uno hace, uno lo logra teniendo un método claro. Y si uno puede extraer algo de una obra de Bach, es que hay un método muy claro detrás. O sea, casi que matemáticamente es una obra perfecta. ¿Y quién es el genio que nos enseña sobre una conexión con esa audiencia? Mozart. Porque Mozart es uno de los músicos más importantes del periodo clásico. Y uno oye en la música de Mozart, por supuesto, la virtuosidad y la estructura que se oye en Bach, pero además se le siente una personalidad diferente, como unas notas que son más agradables, más juguetonas. Y una de las cosas que yo trato de expresar en la conferencia es que para podernos conectar con las personas depende de nuestra actitud. Ya no depende de nuestra experticia, de nuestra inteligencia, sino es más la inteligencia emocional de cómo nosotros nos comportamos con las otras personas. ¿Y cuál es ese músico que logra ese nivel tan alto de conexión que emociona al máximo? Beethoven. Beethoven. Beethoven, del periodo romántico. Yo creo que entre Beethoven y Chopin ahí de pronto se pelean un poco, pero uno oye una obra de Beethoven y a uno se le pone la piel de gallina, porque se siente la pasión que le ponía a Beethoven al proceso de componer, al proceso de interpretar. Y un poco en la conferencia vamos a ver eso en detalle, de cómo la pasión lleva a que la gente se emocione y eso es contagioso y entonces se genera una dinámica en donde la gente cada vez quiere ser mejor. Hay otra triada que usted también menciona, que es fundamental en el mundo empresarial y de los negocios, que es la empatía, servicio y humildad. Sí. Vamos a hablar sobre eso. Bueno, buenísimo. Entonces, esas están muy enfocadas en el módulo como de la actitud, que logra la conexión. Entonces, muchas veces, lo ven en muchas disciplinas, es inclusive más importante que el dominio técnico de una disciplina que la persona con la que tú estás interactuando logre conectarse contigo. Porque tú puedes estar hablando con una persona, un genio, súper educado, con todos los grados, con todos los títulos, pero al final tú no logras conectarte con esa persona. Porque esa persona no le ha puesto cuidado o no se ha personado de trabajar esas tres virtudes. Entonces, ¿la empatía qué es? La empatía es uno ponerse al nivel de las otras personas para poder entender lo que están pensando y sintiendo. Eso le permite a uno actuar y tomar decisiones de una mejor manera. ¿El servicio qué es? El servicio es que yo todo lo que hago al final lo hago es pensando más en la otra persona que en mí. Un servicio es del amor, desde el corazón. Exactamente. Total. Entonces, el servicio es fundamental y en una empresa que abraza esto, se genera una cultura del servir. No es una cultura de servicio, es una cultura del servir. Yo sirvo a mi cliente. No es el servicio por el dinero o para que el cliente sea leal y vuelva, sino es de la autenticidad del amor. Exactamente. Tal cual, tú lo has dicho. Y el otro es la humildad. La humildad que es al final, la humildad consiste en callarnos nuestras virtudes y dejar que otros las descubran por lo que hacemos y no por lo que decimos. Entonces, no se trata de colgar una cantidad de pergaminos en la pared o de estar ahí hablando de lo bueno que soy yo y lo súper preparado que soy. Más bien callarme eso y a través de lo que hago, de liderar con el ejemplo, de trabajar de una manera, de dar ejemplo, inspirar a las otras personas para generar esa conexión. Esa conexión solo lo logra la humildad. Felipe, relación de ese liderazgo virtuoso con la innovación y cómo se logra. Absolutamente. La pasión, hablábamos que eran tres elementos. Entonces, el dominio, la conexión y las emociones. Las emociones se logran cuando tú haces un trabajo con pasión. ¿Y pasión qué es? Es uno estar dispuesto a todo, a sufrir por lo que haces. Eso es pasión al final. Que se convierte en disfrute porque lo quieres. Exactamente. Así se adoro. Entonces, ¿por qué estar relacionado con la innovación? Porque solamente la persona que está apasionada por algo es la persona que se pregunta, ¿y cómo puedo hacer esto distinto? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? El que no está apasionado por lo que hace, está en su zona de confort, no le importa. Está cumpliendo. No le importa cuestionarse, no le importa evolucionar. Pero el que está apasionado, todos los días se pregunta, ¿y cómo puedo hacer esto mejor? ¿Y cómo podemos hacerlo más eficiente? ¿Y cómo podemos vender más? ¿Y cómo podemos ganar más dinero? Pero eso solo se lo cuestiona al que está apasionado. Entonces, lo que uno tiene que tratar de lograr en una organización es que la gente se apasione por lo que hace porque va a ser la única forma de encender ese motor de la innovación que es lo que trae progreso, transformación, evolución, mejoramiento continuo. Entonces, está totalmente ligado a la innovación. Mensaje final para los emprendedores que nos ven en diferentes países de Euroamérica, en negocios y en tu mundo. Yo creo que hay que buscar ser virtuosos en todo lo que hacemos. Estamos en un mundo complejo, en un mundo desafiante, en donde están convergiendo una cantidad de macrotendencias y de cosas que tenemos que aprovechar. Y la mejor manera de aprovecharlas es que todo lo que hagamos, todos los días, lo hagamos de una manera virtuosa. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Negocios. No, Juan Carlos, a ustedes. Muchas gracias. Gracias.